hola mi gente percutiva aquí estamos de nuevo esta vez con el bongo vamos a estar viendo lo que es la base del bongo vamos a estar enseñando el golpe martillo o la base esta base nos va a servir para la música caribeña la música de salsa son y para la bachata también ahora que está tan de moda en el mundo entero este género dominicano la bachata hay una forma bien simple con la que vamos a arrancar y explicarle que esto esta música está en compases de 4 x 4 1 2 3 4 vamos a hacer unos ejercicios donde vamos a mirar los estos 4 golpes fundamentales podemos comenzar diciéndole que son tres golpes básicos en el tamborcito pequeño y el cuarto golpe en el tambor grande va a ser de esta siguiente manera podemos comenzar nuestro ejercicio así recordemos que este tutorial está dirigido para las personas que están apenas comenzando con el bongo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 en mi caso yo soy derecho coloco el tambor grande hacia mi derecha si ustedes son zurdo van a colocar el tambor grande hacia su mano izquierda la siguiente explicación es que el primer y tercer golpe son cerrados o tapados va a sonar de la siguiente manera lo vamos a pagar con nuestra palma de la mano primer golpe cerrado segundo golpe abierto tercer golpe cerrado y cuarto golpe en nuestro tambor grande nuestra hembra vamos a hacer ese ejercicio repito primer golpe cerrado segundo golpe abierto tercer golpe cerrado cuarto golpe abierto vamos a mantener el ritmo si se nos hace bien difícil pues lo hacemos un poco más lento un poco más atrás vamos comenzamos cerrado cerrado abierto cerrado y pasamos a la hembra 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 hay un ejercicio que nos va a ayudar también, debemos realizarlo, que es este ejercicio de esta forma, aparte de mantenerlo como nuestro propio cronómetro, nuestro propio reloj este movimiento nos va a ayudar a que cuando coincide la palma con nuestro primer y tercer golpe, quedamos preparadísimos para hacer el tapado pueden realizarlo de esta manera también y continuamos, vamos a hacer otra vuelta de ejercicio, recordamos, primero cerrado, segundo abierto, tercero cerrado y cuarto, nuestro tambor garón 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 muy bien amigos, hay distintas formas como podemos golpear o buscar nuestros colores en el bongo, es un instrumento super versátil y depende del color que queramos conseguir en nuestra ejecución, en el género que estemos trabajando, pues vamos a utilizarlo, por ejemplo la bachata suele tocarse con los dedos, hay personas que tocan con dos dedos o con estos tres dedos, depende o con la yema de los cuatro dedos, eso es indistinto, eso depende del género como le dije que estemos ejecutando el color que ustedes quieran buscar para la música que estén haciendo en su momento vamos a hacer otro poquito y nos despedimos señores diciéndole de nuevo que no olviden suscribirse a nuestro canal, si tienen algún tipo de duda o alguna sugerencia por favor déjenoslas aquí en los comentarios, vamos a estar super atentos a todas sus peticiones a todas sus sugerencias, por favor si saben de alguien que le puede interesar este material no duden en compartir, déjanos su manito arriba, suscríbanse que nos ayuda muchísimo este canal está en ascenso, apenas comenzamos, pero hay muchísimo material que se viene, vienen tutoriales de conga vamos a seguir haciendo y mostrándoles algunos ejercicios para gongo, venimos con guía dominicana venimos con más de tambora dominicana y bueno se vienen muchísimas cosas, gracias y de nuevo manito arriba, déjenos su mensajito y suscribanse, hasta la próxima